El Centro de Estudios China Veracruz de la Universidad Veracruz SANA realizará el quinto seminario internacional entre los Institutos de Relaciones Internacionales del País Oriental y la Máxima Casa de Estudios del Estado. El tema que se tratará en esta edición es Energías Convencionales y Renovables, que implicará participación de empresas chinas y mexicanas del sector petrolero, dio a conocer el coordinador del Centro de Estudios China Veracruz de la UB, Aníbal Solete Allende. La idea es que el sector académico, junto con el sector empresarial y por supuesto los sectores vinculados al Estado, interactúen para poder aprovechar las características que presentan, los cambios que se están dando, no solamente a nivel de las políticas y de la economía de México, sino a nivel internacional. Añadió que las actividades se iniciarán el 25 de agosto en Coatzacoalcos con un debate académico y encuentro de empresarios de ambas naciones donde explorarán la posibilidad de asociarse para incentivar al sector petrolero. Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de México en China, Juan Manuel García González, expuso que estas acciones vincularán a la academia con el sector empresarial, lo que fortalecerá la apertura de proyectos de la Reforma Energética de México. En verdad creo que es una gran oportunidad para que las empresas se vinculen con nosotros, vean las posibilidades de éxito que puedan tener con el gigante asiático en cuanto a coinversiones se pueden hacer. Hay bancos que ya están invirtiendo en la industria petrolera. Yo creo que toda esta reforma que se está dando hay que aprovecharla y créeme que somos punta de lanza en este sentido con esos primeros acuerdos y convenios que se pueden traer hoy en el sector petrolero. Jorge Haces, más noticias.